bueno en este momento procedo a grabar la guitarra utilizando micrófono que esté apuntando aquí en el traste doceavo más o menos mirando al centro pero un poco hacia el diapasón porque en esta guitarra adquiere un mejor sonido en esa posición después de analizarlo un poco bueno y estaré mostrando el audio estaré recogiendo el audio en el sonar 7 y bueno algo así y 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 Gracias por ver el video.